Hola Gerardo, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien acá con amigos, cenando? Sí. Una noche porteña, con frío, ¿no? ¿Eh? Con frío. Está bastante agradable. Bueno, Gerardo, ¿qué semana que tenemos, no? La que pasó mediáticamente con el tema de Alfano. Sabemos que no va a hablar del tema porque es un tema que... complicado, ¿no? Yo llevo 50 años de semana igual a esta, así que... ¿Y cómo ve todo este tema? ¿Cree que lo que ella dijo en forma de chiste ahora... ¿Por qué cree que tomó tanta dimensión todo esto? El tema, ya lo dije bien claro el otro día, ha sido muy poco feliz en toda la forma de encarar este asunto, pero yo no pregunto, si se acotó, ¿no? Con quien sea, que lo estudie ella con su conciencia. Ha sido muy poco feliz en la forma de abordar el tema y en cuanto a la parte judicial, bueno, está en manos... ¿Un juez federal ahora? Ya de dos juez federales supongo que se unificarán las causas, así que también ahí tiene que hablar la justicia y dejarnos de prejuzgar en los medios. Sí, ¿habló con Camilo después de lo que pasó? No, no, para nada, ni me interesa, ¿no? ¿Es irreconciliable la relación con él? No tengo ningún interés en hablar. Bueno, lo van a nombrar, personalidad de la cultura, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ahora. Personalidad destacada, sí. No es el gobierno, es la legislatura. La legislatura. Eso es lo destacable, porque no hay... Es una legislatura que no tiene ninguna mayoría absoluta, son todas minorías. Así que eso es lo que me halaga y, bueno, es el reconocimiento a 50 años de trabajo. Tema teatro, temporada, ¿cómo viene? Estoy escribiendo, terminando, no estoy olvidando, escribir una comedia que creo que va a ser un sacudón. ¿Lugar? Córdoba, Mar del Plata... No, no, posiblemente la estrene, porque ya no hay tiempo, están todos los teatros de Mar del Plata y de Buenos Aires, y de Carlos Paz ocupados, pero seguramente tengo la posibilidad de un teatro en Buenos Aires. ¿En Buenos Aires? ¿Se va a quedar acá en Buenos Aires? El mismo teatro donde he hecho grandes éxitos, así que... ¿Alguna figura para adelantarnos, alguna estrella, una...? No, no, estoy escribiendo el libro... ¿Ya lo está terminando? Estoy más o menos imaginando quiénes pueden ser y ahora, en esta semana, me dedicaré a hacer contactos. Bueno, Gerardo, en nombre de Parándula Show, muchísimas gracias, muy amable.